En este video vamos a ver como ganar dinero y como referir amigos con MyBamboo Desde la web oficial de MyBamboo nos dicen que solo con abrir una cuenta nueva y siguiendo unos simples pasos ya podemos ganar 25$ Debes abrir una cuenta, agregar dinero y realizar transacciones con tu tarjeta o hacer una transferencia internacional Luego de esto, en un máximo de 15 días hábiles será depositado tu bonificación de 25$ en tu cuenta Pero con MyBamboo también se puede ganar dinero con el programa de referidos Acá podemos ver que es el programa de referidos de MyBamboo Y dice que es un programa que te permite ganar bonificaciones al referir amigos y familiares a MyBamboo Su funcionamiento es sencillo, cada bonificación por referido tarda hasta 15 días hábiles en aparecer en tu cuenta Para generar el pago debes abrir tu aplicación de MyBamboo, dirigirte a la sección de referir a un amigo Enviar el enlace de referencia a tus amigos y familiares Y si estás refiriendo a varias personas, ten en cuenta que debes utilizar enlaces de referencia individualizados para cada uno Además, para que sea válido, los referidos deben residir en los Estados Unidos y deben verificar sus cuentas Además de hacer algunas transacciones Entonces, ¿Cómo referir amigos? El primer paso es ir a la aplicación de MyBamboo y elegir la opción de promociones en la pantalla de inicio Dentro del despliegue de opciones de promociones, selecciona la opción referidos Elige el canal y comparte el link Puedes elegir referir a tus amigos a través de mensaje de texto, correo electrónico, Facebook, Instagram o WhatsApp Presiona cualquiera de estas opciones para enviar un link a tus amigos Algo importante, cada vez que quieras referir a un nuevo amigo, debes generar un enlace único Y listo, ahora tu amigo debe seguir con el proceso completando algunos pasos para que ambos reciban la bonificación Usando el link que le enviaste, tu referido debe crear y verificar su cuenta Y por último, lo que debe hacer es agregar dinero y realizar transacciones con su tarjeta o hacer un envío internacional Luego de esto, en un lapso máximo de 15 días hábiles, será depositado el dinero de la bonificación en tu cuenta y en la suya Y así, de esta manera, es como puedes ganar dinero de forma fácil y segura con My Bamboo